Pepper, el robot humanoide de la compañía SoftBank que ha marcado un antes y un después en Japón, llega a Taiwán rodeado de una gran expectación. Lo llaman el primer humanoide con corazón, mundialmente conocido por su faceta de dependiente. Este autómata de 120 centímetros de altura, caracterizado por su figura curvilínea, un brillante color blanco y unos ojos de enormes pupilas negras, es el primero fabricado en serie capaz de comunicarse e interpretar emociones humanas. El precio base del robot que salió a la venta para hogares japoneses en junio de 2015 es de 198.000 yenes, 1.635 euros, 1.850 dólares. Desde su lanzamiento se han vendido aproximadamente unos 12.000 de estos robots, lo que se calcula que ha reportado alrededor de 20 millones de euros, 22 millones de dólares para la empresa japonesa. Ahora comienza en Taiwán la expansión de este particular androide más allá de su Japón natal. Más de mil empresas niponas ya cuentan con la ayuda de este aliado, un producto estrella que también está agotando las existencias de su versión para particulares.